En las dos cajas bancarias ubicadas en el auditorio Elena Arellano del Ministerio de Educación se procedió a entregar la planilla de abril. Los funcionarios van de vacaciones de Semana Santa con el sueldo adelantado. Este adelanto de salario nos viene a nosotros a llenarlo de optimismo para poder disfrutar con las familias y gozar de nuestras vacaciones, que las tenemos más que merecidas. Es algo que parte de la restitución de derechos que día a día nos van dando nuestro gobierno de reconciliación nacional. ¿Ya tiene planes? Ya tenemos planes para pasar con mi familia, ir a veranear. Cada mes el gobierno prioriza la entrega de la planilla al Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Muy contento porque ya tenemos una disponible para los gastos familiares, normal pues en los gastos familiares. ¿Y ahora que vienen las vacaciones? Pues a descansar y ya con un poquito de dinerito. Muy buena, excelente, ¿verdad? Que nuestro gobierno siempre esté haciendo estos pagos adelantados, porque bueno, a veces tenemos situaciones que quedaron pendientes en el mes pasado y bueno, con esto pues nos ayuda. Súper bien, porque así vamos a poder disfrutar de los días que nos dieron también. ¿Ya tiene sus planes? Ya tenemos los planes. ¿Paseos familiares? Sí, paseos familiares, descansar, parte. Las demás entidades de gobierno se les entrega la planilla a través de tarjeta de débito a partir de este 31 de marzo. Mariano Molleraus, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.